Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y dos camionos 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 ¡Suscríbete! Papi, tácala, papi, tácala, papi, tácala, papi, tácala, papi, tácala Baby, quiero estar contigo, oh baby, quiero estar contigo Sabes que estás bien conmigo, no quiero ser solo tu amigo No necesitas nada, so let's go Sabes que no soy un bad boy Tócala, me tocala, me tocala, me tocala Tócala, me tocala, me tocala, me tocala I love you when you tócala I love you when you tócala He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócala Papi tócala, papi tócala Papi tócala, papi tócala Damn He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócala Papi tócala, papi tócala Damn He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócala Papi tócala, papi tócala Damn He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócala I just want you to want me I just want you to love me Yeah, I can make you happy See, you can call me papi Loco, loco Baby soy loco, loco por ti Tócala, me tocala, me tocala, me tocala Tócala, me tocala, me tocala, me tocala I love you when you talk a la I love you when you talk a la He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi-tócala Papi-tócala, papi-tócala Papi-tócala, papi-tócala Y doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi takala Papi takala Papi takala Papi takala Papi takala Y doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi takala Papi takala Papi takala Y doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi takala Gracias.